...el calor como ayer... ...y escuchen... ...miles de personas a las playas del Río de Janeiro... ...esto es Río Ayer... ...pero a las 12 del día, la playa de Ipanema estaba así, completamente vacía. Por todas partes, la gente estaba reunida viendo el partido decisivo entre Argentina y Brasil. Fueron dos horas de emociones fuertes y mucha angustia. La escola de samba Estacio de Sá llegó a ensayar un poco en el intervalo entre el primero y el segundo tiempo. La batería en plena camiseta verde y amarilla. Y no tuvieron esa suerte. Las vallanas y las mulatas también estaban aquí, prontas para comemorar la victoria brasileña. Sí, sí. Y no era la final. En determinado momento, llegó a haber una explosión de alegría cuando parecía que Brasil había hecho un gol. Ahí estaban bárbaros. Pero la felicidad de los brasileños duró poco y fue rápidamente sustituida por las lágrimas. Por todas partes, se veían señales de la desilusión brasileña. Mucha gente lloraba con la victoria argentina. Es terrible. Qué tiros. Esta mujer... De todos los que se querían matar. ...se dijo Sebastián Lazzarón. Claro. Las vallanas de la escola de samba no dejaban esconder sus lágrimas al retirarse de vuelta al autobús que las trajo aquí. Los tambores de la batería también se retiraron en completo silencio. ¡Gracias! ¡Gracias!